Si me miras así, ya no me puedo ir Si me miras así, me voy a quedar aquí Yo sé que es locura seguir la pasión Pero es contra todo, ganó el amor Yo vine para decirte adiós Pero al mirarte entiendo mi voz Vine para dejarte, pero hoy La mente no manda al corazón Ahora abrázame y dime que me amas Bésame y hazme el amor Y hazme el amor Si me miras así, ¿a dónde voy a ir? Si me miras así, no te puedo mentir Yo sé que lo que yo siento por ti Es tan fuerte que mírame, estoy aquí Yo vine para decirte adiós Pero al mirarte tiembla mi voz Vine para dejarte, pero hoy La mente no manda al corazón Ahora abrázame y dime que me amas Bésame y hazme el amor Y hazme el amor Y hazme el amor Yo vine para decirte adiós Pero al mirarte tiembla mi voz Pero al mirarte tiembla mi voz Y vine para dejarte, pero hoy La mente no manda al corazón Ahora abrázame y dime que me amas Bésame y hazme el amor Y hazme el amor ¡Gracias por ver el amor!